Uff, Isla Espíritu Santo es mi lugar favorito del mundo. Lobos marinos saltando. Fueron a buscar comida. Día a día tienen que ir a buscar más lejos. Cada vez que estoy bajo el mar, las palabras de mi mamá suenan en mi cabeza. La verdadera belleza es la que se lleva dentro. Solamente de recordar cómo era antes, me dan ganas de llorar. Ahí dentro ya casi no hay vida. Décadas atrás, en los años 80, era aún mejor que soñar despierta. Los lobos marinos tenían comida en su propio eslote. Enormes abanicos de mar cubrían las paredes marinas. Anémonas formaban praderas sobre las rocas, albergando huevos y crías. Los peces de arrecife eran tantos, formaban un arcoíris en movimiento. Cabrillas, pargos y pericos, pelechados, se movían en grandes cardúmenes. Enormes escuelas de tiburones. ¡Wow! Mantas gigantes. Sí, sí, claro que había. El cielo se cubría de aves marinas. Había muchísimas. El cielo y el mar estaban llenos de vida. Ahora se han convertido en otro paisaje desértico. En este momento nos queda tan poco en nuestro mar que ya no se trata de conservación, sino de recuperación. Isla Espíritu Santo es nuestra historia, nuestro presente y es nuestro futuro. Yo aún tengo esperanza. ¿Y tú? Espíritu Santo nos necesita. ¿Y dónde están los peces?